¡Suscríbete al canal! El último viene volando por la parte exterior junto a la yegua Dee. Dee por fuera con Dorothy from Dublin a decidir la prueba. Les gana Dee la número 7. Ganó Dee la número 7 con Joan Rosado. Segunda Dorothy from Dublin, tercera Ring Supreme y cuarta Joyful Noise. ...junto a la número 5 que trata de volver a la pelea, pero está sola en la punta Tenderness y comienza a desprenderse en esta segunda carrera en Laurel Park. ¡Sola en la punta! La yegua Tenderness con Charlie Márquez. Oson Paul, el 2, viene hacia el segundo, pero esta carrera se acabó hace rato. ¡Sola en la punta Tenderness, el 7! Segunda, el 2, Oson Paul. Tercera, el 3, el empliar Ranchard. Tendrás, ¡Sola en la punta Tenderness! Tendrás, ¡Sola en la punta Tenderness, el empliar Packer! ¡Sola en la punta Tenderness! Tendrás ... Tendrás, ¡Solo en la punta Tenderness! ...tendrás de la técnica Tenderness, los empliar ellos, como si los emplivia después de las cuellas gracias a cinco monijones a... Para el tercero, Completed Pass adelante en 44-2 la media milla. Está sólido en la punta con Ángel Cruz, el pupilo de Claudio González. Volando, Love You Mosh para el segundo, Completed Pass de punta a punta en la tercera carrera del oro. Segundo, Love You Mosh, el 7 y tercero, Tricks to Do el número 3. Todo adelante, entran en la recta final y está desprendida esta pupila de John Rupp. Keeper in Spide con Xavier Pérez, amenaza con ganar galopando la cuarta carrera en Laurel Park. La atropellada para el segundo de Falls Field Special, pero fácil, Keeper in Spide en las manos, ganó la cuarta carrera en Laurel. Segunda, el 6, Thunder in the Valley, tercera Falls Field Special, el 8. Tiene volando prácticamente por la parte exterior de la pista. Dragon Moon contra el caballo Mr. Edgar que se defiende en la punta, también Nautical Nature, pero Dragon Moon está desplazando por el centro de la pista. Se defiende Nautical Nature con Mr. Edgar, Dragon Moon por fuera dominando. Nautical Nature se defiende por dentro en gran final y entre los dos también se cuela el callo Long Boy. ¡Ganó Long Boy el 12! Segundo, Nautical Nature el 5 y tercero, Dragon Moon el 10. ¡Ganó Long Boy el 12! Se sigue acercando el 2, you know what it is por dentro, pero sí mamacita se ve solvente en la punta por fuera. Girl Next Door inicia un buen remate, pero no va a poder alcanzar a sí mamacita, que les gana de punta a punta con Horacio Caramano la sexta en Laurel Park. ¡Ganó! ¡La llegó así mamacita la número 6! Girl Next Door el 4 en el segundo, el tercero el 2. You know what it is, it cheers and applause, el 3 llegó cuarta. ¡Ganó Long Boy! Vi la mura, está sólida en la punta, está caecida esta yegua. Ahora viene la atropellada de Coconut Cake, la número 10, la tordilla. Coconut Cake viene volando por el centro de la pista. Coconut Cake viene tomando la punta de la carrera. Insiste ahora por fuera, Perfect Kind se defiende Coconut Cake. Perfect Kind trata de comprometerla, pero les gana la mora. Coconut Cake con Forest Boys en la séptima de Laurel. Segunda el 6, Perfect Kind. Tercero el 1, Sola B. Recta final, Tambora es desplazado por Hammers Vision que está dominando. Ahora cae, um, 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 por la parte interior de la pista. Hammers Vision adelante y por fuera cae Sticker Tape Parade también. Está Hammers Vision dominando la carrera. Hammers Vision con Avery Wisman adelante en la octava de Laurel Park. Les ganó Hammers Vision con Avery Wisman. Segundo el 7 por dentro, el ejemplar Tambora y tercero High Runner el 6. ¡Ganó! Esta final, Papalo entró adelante con cuatro cuerpos. Insiste para el segundo Hard Fought. Viene Mr. D'Angelo el tordillo atropellando por fuera desde el cuarto puesto. Está Papalo adelante en 1'34", uno en la milla. Está un poco cansado, pero se les viene de punta a punta con Gary Davis. Ganó Papalo el número 4. Segundo Artemis Bridge, tercero Mr. D'Angelo y cuarto probablemente Hard Fought el 7. El 9, el ejemplar, la número 8 en Sick Candy en la recta final. Está muy disputada la carrera. Viene volando el 11, Betavara y también Chisa Lemon Drop Kid. Betavara y Chisa Lemon Drop Kid y por dentro Instinctive. Instinctive adelante. Insiste, Chisa Ladromo Kid. Chisa Lemon Drop Kid por fuera. Instinctive por dentro. El gran final por dentro. Ganó Instinctive la número 8 sobre Chisa Lemon Drop Kid que llega segunda y tercera a Betavara el 11. Los esperamos mañana domingo para cerrar la semana con broche de oro, por supuesto, con todo el equipo de Ipica TV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!